... ...con el aljarafe sevillano como escenario... ...y con el samurái Hasekura como protagonista... ...hoy rememoramos uno de los episodios más singulares... ...de la Europa de la Edad Moderna... ...la visita a Coria del Río y Espartinas... ...de la Embajada Keisho... ...sucedió hace algo más de 400 años... ...y es una historia exótica... ...la de una delegación del País del Sol Naciente... ...que llegó a España con fines políticos y comerciales... ...hacemos de su periplo el nuestro. Recorriendo los lugares más significativos... ...de estas localidades... ...aquellos en los que dejaron su impronta... ...una huella que permanece en el ADN... ...y cambió el devenir de muchos de sus habitantes para siempre. A bordo de esta embarcación... ...un ballenero de salvamento marítimo... ...construido en Japón... ...comienza nuestra ruta... ...nuestro viaje en el tiempo. La excursión en barco aproxima al pasajero... ...a la experiencia que vivieron esos japoneses... ...miembros de la Embajada Keisho... ...lo que vieron y sintieron cuando surcaron las aguas... ...del inmenso Guadalquivir... ...allá por el siglo XVII. Se descubren unos manuscritos... ...en la ciudad de Sendai en Japón... ...que nos habla de una expedición... ...de un samurái que parte de Japón en el 1613... ...movido por razones comerciales... ...llegan al reinato de Nueva España... ...que era el actual México... ...y de allí embarcan nuevamente... ...para llegar a Sanlúcar de Barrameda... ...que lo hacen en el 1614 al final... ...remontan el río con todo sus meandros... ...aproximadamente unas 45 o 50 millas que había entonces... ...y llegan aquí a la antesala de lo que era Sevilla... ...a Coria". Coria está situada en la margen derecha de un río... ...que baña sus tierras... ...y que ha condicionado su estructura urbana... ...y ha marcado su evolución... ...desembarcamos en el pantalán... ...y nos atrapan las sugerentes estampas que se suceden... ...las viejas barcas de pescadores... ...la barcaza que cruza de un lado a otro... ...y lo más atípico... ...un barco mercante... ...es el único curso fluvial navegable de España. Tras las huellas de la embajada nos adentramos en el casco histórico... ...y subimos los 33 escalones de la calle San Juan... ...en este cerro se encuentra la ermita de la Veracruz... ...que ofrece una buena panorámica del pueblo. La presencia nipona aquí... ...fue influencia directa del fraile franciscano... ...que los acompañaba, Fray Luis Sotelo. ...es de finales del siglo XIII... ...y además conserva todavía ese encanto... ...de lugar gótico Mudejar... ...parece que uno entra en el túnel del tiempo cada vez que está aquí. Otro de los puntos de referencia fundamentales para esta ruta... ...es la iglesia de Santa María de la Estrella... ...puesto que en su interior, en sus archivos bautismales... ...nos encontramos con la primera persona que se ha pedido a Japón... ...el principal legado de la expedición que he hecho... ...que podemos hoy ver en Corea del Río... ...es precisamente su apellido, el apellido Japón... ...más de 600 personas se apellidan Japón en Corea del Río... ...también muchos de sus ciudadanos... ...atívamos todavía pues aquellos rasgos nipones... ...como esos ojos rasgados, tan propios del pueblo japonés. Son los descendientes de aquellos que quedaron cautivados... ...y decidieron no volver a fincarse aquí... ...es la razón por la que diversas manifestaciones y costumbres... ...continúan presentes hoy día. El paseo concluye en el Parque Carlos de Mesa... ...en el que se han plantado árboles de cerezo... ...todo un símbolo del país asiático. ...y divisando el horizonte... ...una de las cuatro estatuas que hay en el mundo... ...del samurái Asekura Sunenaga, el líder de la expedición. El entorno del río es un enclave inigualable... ...para hacer una pausa gastronómica... ...disfrutando del paisaje de Ribera... ...la oferta es amplia... ...en torno a las orillas del Guadalquivir... ...de sus aguas se ha extraído históricamente... ...una enorme variedad de peces... ...que han caracterizado a la cocina coreana... ...curiosamente, como si de una localidad del lejano oriente se tratase... ...la explotación del caviar, tuvo aquí una gran relevancia... ...hace años, existió una piscifactoría... ...que producía este manjar, a partir de las huevas de Esturiones. Sobre sus ruinas, se levanta en la actualidad, este restaurante. Se produjo un caviar, que era el mejor caviar de Europa... ...en aquel momento... ...comparable con el mejor caviar ruso... ...eso se produjo a partir de los años 30... ...y la fábrica estuvo operativa... ...hasta finales de los 50... ...aquí tenemos una cocina... ...un tipo moderna, una cocina de diseño... ...pero también tenemos la cocina tradicional... ...la cocina tradicional de camarón, en su distintas variedades... ...el esturión, también se sigue... ...utilizando como comida básica... ...y sobre todo, también, hacemos un guiño... ...a los japonés, que también es muy de nuestra tierra". El sushi, elaborado con pescado crudo fresco... ...es tendencia internacional... ...y en algunos restaurantes de la zona... ...se sirve, normalmente, fuera de carta... ...es una fiesta para el paladar... ...y una sabrosa forma de compartir... ...la cultura japonesa, de un bocado. Río abajo, en la desembocadura... ...de un afluente del Guadalquivir llamado Río Pudio... ...proseguimos la ruta a Hasecura en bici... ...discurre paralela a su cauce... ...por la cañada de las Islas... ...conocida como Vereda de la Carne... ...fue en su origen, una vía pecuaria... ...también sirvió de eje comercial... ...entre Coria y el Aljarafe de Interior... ...y desde muy recientemente... ...un sendero privilegiado... ...para disfrutar del rico ecosistema... ...y los paisajes de la comarca. Este camino tiene sobre unos 11 kilómetros... ...eh, y di vueltas por los dos... ...por los dos márgenes del arroyo, el río Pudio... ...eh, y donde prácticamente, ya te digo... ...es apto para todos los públicos... ...andando o en bicicleta... ...la verdad que es bastante agradable... ...porque vamos viendo diferentes faunas... ...por todos sitios y diferentes arboleas... ...hay una multitud... ...cuando llega la época de la primavera... ...empiezan a florecer las naranjitas... ...las brevas... ...aquí tenemos de todo, vamos, prácticamente". Ha sido enlace, desde tiempo inmemorial... ...de pueblos entre sí, con sus cultivos... ...con sus haciendas... ...de ahí que fuera el camino empleado... ...por la delegación japonesa... ...para desplazarse a nuestro siguiente destino... ...espartinas. La ruta Hasecura permite al viajero... ...acercarse a un legado monumental... ...de primer orden. En el centro de Espartinas... ...sobresale la iglesia de la Asunción... ...y a la salida del pueblo... ...rodeado de olivares... ...el Santuario de Loreto... ...un mítico referente religioso. Su iglesia alberga el retablo mayor... ...del siglo XVII... ...en el que destaca la imagen... ...de la venerada patrona del municipio... ...Nuestra Señora de Loreto. Hay constancia de que aquí residió el samurái... ...y sus acompañantes... ...a la espera de ser recibidos en la capital... ...hoy, como entonces... ...sigue siendo un convento... ...declarado Bien de Interés Cultural. Cuenta con una torre defensiva medieval... ...del siglo XIII... ...la Torre Mocha... ...una estructura con un estanque a sus pies... ...que acoge uno de los patios... ...más bellos del monasterio. Entendemos que por las crónicas... ...que... ...que como los conventos y monasterios... ...en aquel tiempo la gran... ...partes de... ...de sus recintos eran clausuras... ...pues sólo se accedía... ...o bien a la iglesia... ...o bien a algunos lugares... ...que eran más exteriores de los conventos... ...entonces la hospedería... ...o alguna zona de hospedería... ...pudieran ser como dicen algunos... ...cerca o la misma... ...incluso la misma Torre Mocha". Tras su restauración... ...algunas dependencias... ...se transformaron en hospedería... ...las habitaciones... ...de estética sencilla y austera... ...constituyen el lugar perfecto... ...para aquellas personas que buscan un retiro... ...aposentos y claustros... ...que brindan paz y tranquilidad. Frente a los viñedos... ...adosada al monasterio... ...nos asomamos a una hacienda... ...de arquitectura típica rural sevillana... ...en la que se puede visitar la bodega... ...es ejemplo de la arraigada... ...tradición vinatera del aljarafe... ...desde época romana... ...estas barricas de roble... ...contienen caldos de la tierra... ...que hace 400 años... ...ya probaron los hombres de Hasecura... ...en esta zona debido a... ...al tipo de suelo muy adecuado... ...para el cultivo de la vid... ...históricamente se han producido vinos... ...que han ido a América... ...que surtía a Sevilla... ...y esos vinos que son centenarios... ...durante bastantes años... ...han sido la despensa de la capital... ...los descendientes de Hasecura... ...cuando estuvieron en la bodega... ...pues vivieron esto como un acto muy íntimo... ...muy personal, muy religioso... ...para ellos todo muy... ...les impresionaba mucho... ...que sus antepasados... ...que habían estado aquí anteriormente... ...y probar esos vinos... ...la verdad es que... ...le llamaron mucho la atención". Nos desplazamos varios kilómetros por el término... ...y comprobamos... ...que el amplio número de haciendas... ...reminiscencias de las villas romanas agrícolas... ...reflejan la idiosincrasia del aljarafe... ...en dos de ellas... ...hacemos la última parada de nuestra ruta Hasecura. Dentro del séquito... ...una de las personas que acompañó a Hasecura... ...era Fray Luis de Sotelo... ...que su familia eran los propietarios de esta finca... ...entonces como en el monasterio del Loreto... ...por la cercanía... ...el número de séquitos... ...todos no se podían hospedar... ...pues parte de ellos se quedaron en el monasterio... ...y otra parte pues se quedaron en esta finca... ...afortunadamente... ...se ha conservado parte... ...de lo que la finca en esa época ya existía... ...como son los dos molinos... ...el olivar era uno de los cultivos predominantes... ...entonces pues en la mayoría de las haciendas... ...pues existían los molinos... ...y era para fabricar lo que era el aceite". Data del siglo XIV... ...está declarada Patrimonio Inmueble de Andalucía... ...y mantiene su esencia árabe... ...aquí la expedición nipona... ...convivió más de un año... ...antes de su regreso al continente asiático... ...y no resulta extraño... ...que algunos de sus miembros... ...sucumbidos a los encantos de la comarca... ...no emprendieran el viaje de vuelta. La Ruta Hasecura... ...nos sumerge en un capítulo de la historia... ...de Coria del Río y Espartinas fascinante... ...en unos aconteceres... ...que dejaron su sello... ...de una manera muy profunda y visible... ...en ambos municipios... ...todo un hito que supondría... ...un abrazo imborrable... ...entre dos pueblos... ...entre dos culturas... ...entre dos países.